Muy buenos días y hola a todo YouTube, aquí Betty Pica Piedra emitiendo desde Alicia Cuenta Así soy yo Mira, y esto es algo que os recomiendo muy mucho en verano Cuando os laveis el pelo, cogéis, os secáis bien os ponéis vuestra mascarilla, vuestra nutrición y os la dejáis un ratito así recogida que penetre bien, bien penetrada y luego ya os lo enjuagáis y resulta que estaba yo aquí en pleno tratamiento de penetración capilar no, esto ya es la leche que me han intentado estafar a ver, que yo ya esto me lo veía venir lo que pasa que yo voy estirando y estirando del chicle para contaroslo, para que os sirva porque si no yo hubiese hecho fuera, punto y se acabó pero os lo tenía que contar sabéis que en el blog anterior o en el otro os dije que tengo un mueble a la venta desde hace mucho tiempo lo tengo en una de las plataformas y que lo había puesto en otro y sorprendentemente me habían entrado muchísimas personas interesadas en el mueble bueno, pues una que es legal va por orden a la gente y había una persona que me decía no lo vendas, no lo vendas, no sé qué que yo te mando todo de fuera yo digo, vale, como yo le dije a Baldo mientras que a mí me hagan un visón me encanta esta palabra, visón o me hagan una transferencia real que yo pueda comprobarlo no hay problema me vengo para acá porque os voy a enseñar todos los datos porque no quiero que os pase nunca a nadie estas cosas ya en ese mismo blog os hablé que había una estafa puede llegar un mail o un mensaje donde te dicen que está habiendo actividad extraña en tu cuenta corriente y cuando tú vas a entrar es un clon de la página de tu banco pero no en la de tu banco por eso yo ante estas cosas yo no pincho eso yo me voy a mi banco directamente y veo si hay algún problema y ante la duda teléfono en este caso yo a lo que he llegado con esta persona primera es a darle el whatsapp porque siempre después puede bloquear y además así tengo más datos y le di el número de cuenta pero escúchame le di el número de cuenta ya una vez que yo había hablado con ella que me dijo porque no es que me dijo te lo compro si envíamelo no, no, no cada vez parece que se lo trabajan más porque a mí yo he tenido anuncios y me han puesto a lo mejor mira es que esto es para un envío yo te envío más dinero y tú no sé qué no sé cuánto pero esta vez me decía mándame más fotos mándame vídeos cuando te dice me dijo estoy en Pamplona voy a mirar lo que me vale el porte como que la conversación si era fluida y me dice bueno pues digo no tienes visum dice no digo bueno pues mándame una transferencia porque yo miré a través de la página porque era la página de mil anuncios y mil anuncios te da la opción ahora también de la compra con envío pero claro con envío de ciertas cosas entonces no podía hacerlo pues a través de la página y dice bueno pues dame el número de cuenta digo bueno pues daré el número de cuenta de todas maneras el número de cuenta como yo sabéis que yo tengo en el banco que todo ante cualquier movimiento tengo yo que autorizar desde el móvil con esa seguridad cuando hay aparte algún movimiento que me cargan algo algún importe me sale el aviso y si me cargaran un importe que sea un fraude o algo llamo y también te los devuelven y tienes esa protección sobre todo si estás atento y no tienes mucho dinero a ver cuando tienes millones a lo mejor no te das cuenta pero cuando tienes poco te das cuenta de todo lo que se pierde voy a dar las iniciales si alguien está interesado no sé por qué hay que guardar tanto la identidad de personas que pretenden hacer daño pero yo voy a dar solamente las iniciales por si alguien tiene alguna duda y corresponde con alguien que a vosotros también os ha pasado bueno las iniciales son OM tiene su perfil que fue lo primero que miré yo el perfil que tiene es en Pamplona se unió a esta página en 2021 ya que dice no sé porque yo a lo mejor yo puedo llevar ¿cuántos años tiene Mil Anuncios? ¿quién no ha mirado alguna vez Mil Anuncios y se ha registrado en Mil Anuncios? pero bueno de 2021 ya te hace que sospechar y luego no tiene ningún tipo de publicación ni ninguna transacción y como yo tenía más gente esperando ella me decía mira no lo vendas de verdad que lo quiero por favor enviándome mensajes así poniéndome las manitas así por favor que es que lo quiero que estoy interesada que es que estoy trabajando esta mañana ya le digo mira tengo más personas esperando si vas a seguir para adelante bien si no pues no, no, no por favor ahora mismo te hago una transferencia te la voy a hacer inmediata para que lo tengas que yo no le dije que me transfiriera todo el dinero sino que me transfiriese simplemente una paga y señal para dejárselo reservado y esperando esperando viéndola venir me manda un mensaje por whatsapp además que estoy haciendo las capturas para poneros la obra y es que es una persona que siempre está en línea o sea su trabajo es estás por aquí en línea haré el pago mañana por la mañana por favor estoy muy ocupada desde la mañana y yo le digo espero hoy hay gente esperando para la reserva espere por favor ¿cuál es el precio? ¿perdona? ¿tú estás pendiente de comprar un mueble? ¿estás tan interesada y tú no te acuerdas del precio? están todas las medidas y todo en el anuncio le hago la copia y aquí viene aquí viene el truco del almendruco hola acabo de transferir el dinero a su cuenta me ha llegado el mil anuncios me ha informado que debe consultar su correo electrónico para obtener instrucciones de cómo completar la transacción por favor ¿ha recibido un mensaje de mil anuncios en su correo? como ves he transferido 700 euros ¡uh! me ha transferido más dinero lo que sobra es para los gastos de envío del transportista que vendrá a recoger el artículo a tu dirección y te entregará el recibo de envío sí todo muy lógico envíame tu dirección ahora que se la daré a la gente de transporte para que venga a recoger el artículo a tu dirección ahora cuando llegue a tu dirección te darán el recibo de envío que debes enviar código postal y sigue dime la dirección dime hola dime empiezan a hablarte rápido para que tú digas ¡uy! que corre prisa que la mujer estará esperando con el transporte te va al correo y lo primero que tienes que mirar no pinches ningún enlace a detalles mil anuncios paimen confirmación de la transferencia desde O M G a tu cuenta ID de la transición es requerido inmediatamente claro para que tú pinches corriendo cualquier enlace ahora tú te vas a la página de mil anuncios sin prisa que siempre estamos a tiempo de que nos roben dinero te va a consejos de seguridad que está en necesitas ayuda nunca avisaremos al vendedor a través de SMS o mensaje de WhatsApp sino que enviaremos un email a tu dirección pero es que eso ya también lo saben ellos nunca solicitaremos tarjeta bancaria ni nada de eso si tienes alguna duda enviar una solicitud yo lo he enviado con los datos y con el ID de la persona es decir os vais al perfil de la persona copiáis el ID y se los enviáis la dirección el link y todos los mensajes por supuesto evitar la suplantación de identidad o piercing que es como se denomina a los correos fraudulentos no hagas clic en los enlaces sospechosos los correos que comienzan con Stanlan son de Mil Anuncios este Stanlan pero había otros correos que tengo que encontrar la dirección para deciroslo aquí está nunca te vamos a enviar un enlace web para hacer un pago con nuestro servicio Mil Anuncios Express solo se puede hacer compra clicando en el botón que hay en cada anuncio confía solo en el enlace milanuncios.com el email de Mil Anuncios y también puede ser que recibas un comunicado en relación al servicio Mil Anuncios Express con el dominio Marker Play IO si aún y así os estafan yo os aconsejo siempre ante la duda que hagáis captura siempre de todo hasta que termine la operación por otro lado lo más recomendable es que denuncie a la policía y tal pero que tengáis vosotros esto yo lo voy haciendo siempre ante la duda y ahora os digo lo que hice yo la señora seguía seguía insistiendo digo hola estoy verificando todo envíame tu dirección por favor dime hola hola y le digo yo con Tomiama estoy trabajando salgo a las 3 de servicio soy policía y no puedo mirar tanto el teléfono ahora mismo en cuanto llegue a casa continuamos cuando me verifique Mil Anuncios yo pensé que la tía iba a borrarse o algo que va me dice ok hola dime y sigue ahora le voy a mandar por vosotros si no yo ya lo habría bloqueado le voy a mandar todos los enlaces estos de Mil Anuncios a ver que responde por cierto he puesto una foto de perfil en Mil Anuncios del cuerpo a ver si así ahuyento a unos cuantos le vamos a copiar esto esto mismo que dice que es Mil Anuncios no reconoce me puede enviar su DNI esto es un paraíso de verdad de delincuentes si ella está hecho un pago no que me envíe su DNI que no hay problema y ha pasado un ratito me ha descentado un poco porque creo que la ocasión lo merece nos vamos a poner un poquito ya serios ha pasado como una hora desde que le envié este último mensaje no he mirado porque si he estado recabando información porque quedaros con esto que os voy a decir que es muy importante para todo en la vida la información es poder piénsalo me he documentado y he visto varios casos ya no solo de Mil Anuncios sino también de Wallapop y casos en donde la gente ha picado y ha clicado en los links y han llegado a sacarles dinero del banco que después claro si el problema no es que lo recuperes o que no lo recuperes el problema es que tú con eso te tienes que ir a la guardia civil tienes que llevar los movimientos bancarios y tienes que estar reclamando bueno incluso una chica dice que empezaron a enviar mensajes desde su teléfono porque esto fue un SMS al móvil cuando pinchas un link desconocido ahí es donde hay que tener verdaderamente cuidado es el trastorno de todo lo que tienes que hacer para recuperar luego el dinero la cuenta bancaria muchas veces nos encontramos una carta en el portal o en la misma basura y están las cuentas bancarias de todo el mundo la cuenta bancaria lo que hay que estar es pendiente de ella y lo importante sobre todo es que tengáis activados en el móvil los avisos de movimientos del banco cualquier movimiento ahí os lo detecta vamos a mirar a ver si he dicho algo esta no ha contestado pero lo que a mí me extraña es que ni siquiera me bloquee se sienten tan impunes de que les pueda pasar algo de verdad porque uno se piensa que todo el mundo es bueno porque yo incluso hace poco he querido comprar un mueble está en otra provincia y yo digo mira te hago un viso y te mando al transportista y piensas que todo el mundo es bueno mira cuando tú empiezas a ver cosas raras no te fíes o lo haces a través de la plataforma si te da la opción aunque se lleve un porcentaje o lo haces a través de algo que tú veas seguro quiero compartir con vosotros este artículo que he encontrado porque él pone al final del artículo pone que lo compartamos pues es una manera de compartirlo y os dejaré el link también ojo con el timo de Wallapop y mil anuncios y este chico nos va a contar su caso real ¿no? yo resumo un poquito este chico vendía una cámara y contactan con él de una manera similar hola mi nombre es los datos vi tu anuncio de la cámara y tal buenos días el precio perfecto no ponen pegas perfecto donde vives te lo mando te lo pago mira lo que llega a hacer esta persona le manda el DNI por delante y por detrás que dice el chico yo lo pixelo porque seguramente será un DNI robado pero todo esto para dar más credibilidad fíjate hasta donde llega todo encaja aparentemente bien como él dice ¿cuánto es el total del paquete? como me decía mi la otra entonces ¿cuánto era? y en este caso le dice que su esposa va a ir al banco y le manda un mensaje 20 minutos después acabo transferido el dinero en su cuenta el banco me ha informado que usted debe consultar su email para obtener instrucciones os dais cuenta que es parecido a lo que a mí me han dicho para completar la transacción ajuntando este chico le adjunta incluso esto es mira dominando un poquito la edición de fotografía tú haces captura de las páginas legales y la la photoshopea y hacen lo que te dé la gana todo le manda todas las capturas de todo estafa evidente habiendo visto claramente la estafa yo le sigo la corriente como he hecho yo indicando que ya se lo había mandado y que le daba el número de envío por teléfono se le llama y no contesta al teléfono y le vuelvo a escribir por whatsapp por aquí es por donde íbamos llame a usted por favor es para darle el número de envío ahora estoy en el trabajo envía el número de seguimiento al banco ok perdón pero el banco a banco en español envíamelo yo creo que ya empieza un poquito a hacerle ya el cachondeo llamada a la policía nacional impotencia el correo electrónico es un Gmail hay que ser tonto de remate en este caso en mi caso habéis visto que no era un Gmail el correo no era un Gmail lo volvemos a mirar aquí a ver si al final lo voy a pinchar yo sin querer jajaja a ver copiar dirección a ver que dirección nos sale si la ponemos en el buscador jajaja es Gmail jajajaja habéis visto lo que he hecho es Gmail jajaja a ver si nos sale algo más de estafa ojo mirad nos sale aquí este link estafa mirad todo lo que viene veis ante las dudas chequead y si no aquí estoy yo para avisaros mira 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 cuánto hay las 7 estafas estafa de mi anuncio método de pago sms vendedores es eso no te ponen pegas no te regatean vosotros sabéis que normalmente cuando uno va a comprar yo no yo no yo me miro el precio que es hombre si lo veo muy alto y lo tengo claro y le digo mira por ejemplo de decir mira pide 600 si es 500 porque no llego y no la vende yo estoy dispuesta a dártelo bien pero yo regatear como hacen aquí por deporte no lo hago pero toda esta gente que no te regate recordad que no solo tenía este este aviso tenía un montón de gente interesada y yo decía oh que fantástico será que está súper bien de precio y tal que era realmente está súper bien de precio pero fue demasiado de golpe todo el mundo como quien lanza un cebo al río y vienen todos de golpe bueno pues sigamos por donde íbamos con el artículo llamada la policía nacional impotencia les explico todo lo sucedido y en esto son tajantes no se puede hacer absolutamente nada ni siquiera iniciar una investigación porque se trata de una tentativa de estafa la estafa no se ha producido y esto no está tipificado a uno se le queda cara de idiota nos dice ante la hipotencia que esto supone que es verdad solo habría que enviar el paquete y cogerlo sobre la marcha estafa falsedad de documento público falsedad en documento mercantil pero como ha sido una tentativa ¿cuántas estafas se podrían evitar si tuviéramos otras leyes? y que es verdad ¿eh? ¿a cuánto le habrá sucedido que hayan caído? ¿cuánto quedan por caer? comparte y eso he hecho yo compartir y eso espero que hagas tú que compartas y que si te ha gustado el vídeo que le des like y que lo compartas a la gente ojo ten cuidado cuidado no vivas con miedo jamás porque en la vida tenemos que tener precaución pero no tenemos que tener miedo de hacer las cosas por el que pasarán hay que ser precavido escuchar informarnos y no caer en cosas obvias y ahora viene una de las partes que más me ha gustado de este artículo no te lo pierdas ya que con la policía nacional no se puede hacer nada porque las leyes que tenemos protegen más al delincuente que al ciudadano por cierto la conversación con el elemento la zanje de esta manera brutal hola te estoy llamando ¿para qué? para mandarte a tomar por culo una copia de esta conversación la tiene la brigada de delitos informáticos de la policía es fantástica de hecho aquí se lo comenta le dice aquí uno es goloso vender con envío bueno aquí lo que dicen que ya lo que ha hecho directamente es que vende fake to fake cara a cara pero bueno te cierras un poco más yo tampoco quiero cerrarme por miedo solamente como he dicho precaución le dice aquí uno dice lo mejor no de mandarlo mira aquí también dice una han intentado estafarme mis anuncios con la venta de un coche mira mira aquí le paso igual no tenía visum ¿quién no tiene hoy en día visum? a mí lo que al principio no me hizo desconfiar tanto es que me dijo que le mandase un vídeo del artículo y tal a lo mejor es que después ellos lo revenden como las casas que tú ves que hay estafas también de estos sobre todo de los alquileres vacacionales ves el anuncio original y luego ves de otra persona que ha cogido esa fotografía y lo pone el anuncio pero que no es su casa ni nada van cogiendo la fotografía de otra plataforma por eso siempre a través de plataforma segura o a través de personas de confianza 10 minutos a mí fue 10 minutos no a mí fue subir el anuncio y tenía a 4 con 1 minuto de diferencia sí, sí, sí rapidísimo estafa masiva al mismo modo operandi te pagan el transporte todo bien perfeccionado con un link donde vas a una página muy currada la policía pasa de todo y la plataforma se lava las manos así que Fabiá ¿qué queréis que os diga? que si queréis un mueble con dos camas abatibles que aquí está a la venta que tengáis mucho ojo no pinchéis nunca link mira yo saben lo que voy a hacer ahora ya después de esto porque lo que quería hacer es que hay muchas veces que yo hago las cosas para tirar del hilo para luego compartirlas porque de hecho cuando a mí normalmente me dicen vamos a hablar por whatsapp le digo no vamos a hablar por aquí que de todas maneras yo lo miro yo puedo dar el whatsapp cuando ya vamos a recoger algo y porque a lo mejor te falla para mandar la ubicación mira es aquí vamos a quedar aquí aquí lo recojo aquí es porque he comprado y he vendido muchísimas cosas de segunda mano pero si no ¿para qué quieres el whatsapp? si hoy en día incluso las plataformas te dan hasta la opción de comprar a través de ellas aunque te retengan el dinero el problema de estas cosas grandes no tienen el servicio a ellos de envío porque hoy en día en Wallapop si tú compras y vendes a través de la misma plataforma como ya tienen los envíos al igual que Miranuncio ahí no tienes problema porque el dinero se lo queda Wallapop el dinero se lo queda Miranuncio la plataforma que sea pues hacerlo otra vez de ahí si no os fiáis y nada más que quería solamente dejar el testimonio de esto que andéis muy al loro que lo paséis a las personas para que estén informadas porque como dije antes la información el poder y que el miedo no os ate ni os limite y nada más familia lo vamos a dejar por aquí porque yo tengo cositas que hacer cositas que grabar fuera y si no quieres perdértelo ya sabes activa la campanita y me puedes seguir en mi blog que cuento cositas que me pasan que te pueden servir de ayuda como esto que hemos vivido ahora mismo mil besotes por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y corta Chau.